El pensamiento De dicha encanto, linda mujer Esa noche Porector San Diego, California Si puedes arreglar tu cariño Lo más pequeño que exista en ti Una amigaja como a un mendigo Seré dichoso, seré feliz No se hace grata los de mis ojos Que ya por siempre mi alma estará Que ni la muerte se habrá que ganar Este momento no arrancará No se hace grata los de mis ojos No se hace grata los de mis ojos No se hace grata los de mis ojos Porque he sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Y aleja la especie si quiero a darme una razón Son un triste adiós Como esto terminó Y ahora aquí no estás Dime como enfrentar el mundo en esta soledad Sé que no volverás Sé que no volverás Pues tu vida nada más que la palabra amar No te olvidaré Las noches cuando me decías Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Solo un triste adiós Solo un triste adiós Lo nuestro me revinó Y ahora aquí no estás Dime como enfrentar el mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu vida nada más que la palabra amar No te olvidaré La noche cuando me decías Siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Que por el resto de mi vida te recordaré Por acá está de este lado Pisteando sabroso Esta noche lo vamos a complacer Con temas que esta noche Nos están pidiendo Ahí saludos grandes Dígame El de los Mendoza Claro que sí ¿Para quién? Para la familia Ortiz Hermanos Ortiz Para el de Boulder, Colorado Ándale pues Tiene un saludo A través del video Lo estamos enviando con gusto Para ellos esta noche Claro que sí Claro Vámonos a avanzar Por ahí con esto Que nos están pidiendo Ahí para toda la familia La quinceañera Es especial para ellos Acá tenemos los saludos Un saludo muy especial Para la familia López Espinosa Espinosa González Espinosa Robles Espinosa de la Cruz Espinosa Arellano Espinosa Gómez Espinosa Collazo Espinosa Escobedo Y Espinosa Díaz Especialmente para todas las familias Que ellos están radicando En los Estados Unidos El saludo grande Por acá En parte de toda la familia Dígame saludos Ramírez de Tapias Hórale para ellos Ándale pues Nos vamos Con esto Que nos están pidiendo A ver que le parece Y esto más o menos Como dice Echale Y esto más o menos Mi negra era conmigo Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito Moviendo bien la cadera Se baila bien sabrosito Comiéndome en la cadera Pero Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Pero la cabeza Pero la cabeza firme Que no te mojes negra Pero la cabeza firme Que no te mojes negra Con un bote de cerveza 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 Vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Vamos haciendo una rueda Con un bote de cerveza 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 Vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza Con los huevos de cerveza Con los huevos de cerveza Urgentemente por allá de Jocelyn Valle Que se presente porque la están Están pidiendo su presencia Por ahí para iniciar, por ahí con el ambiente Por esa noche Saludos por allá para Rosendo Alonso Me parece que radica en Atlanta Y su hijo Max, para ellos un saludazo grande Avanzamos rápidamente Con eso, a ver qué le parece Y esto más o menos, dice Chile Ay, no, venció maya Sí, bien Amor de la vida mía Yo te decía cuando eras mía Con sella de mis amores Eres tan bella como las flores Pero si llega tu vida Y en todo lo que más quería Ahora vas por la calle Vendiendo besos Todavía querida Amor de la vida mía Y en el temprano No se pierde Amor de la vida mía Amor de la vida mía Y como se vive También se puede Perdí lo que fue mi anhelo Con este amor traicionero Quisiera olvidarlo todo Pero aún me lo recuerdo Amor de la vida mía 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 Nos conocimos de niños y creció nuestro cariño Jamás nos imaginamos en la trampa del destino Sabe aquí de Belvina, el persienta es el que abrigo Sabía que te perdía, tu mirada te lo decía Amor de la vida, liré, pero temprano todo se pierde Amor de la vida, liré, como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo con este amor traicionero Quisiera olvidarlo todo, pero aún te lo recuerdo Música Nos conocimos de niños y creció nuestro cariño Jamás nos imaginamos en la trampa del destino Sabía aquí de Belvina, el persienta es el que abrigo Sabía que te perdía, tu mirada me lo decía Amor de la vida, liré, pero temprano todo se pierde Amor de la vida, liré, como se vive también se muere Amor de la vida, liré, como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo con este amor traicionero Quisiera olvidarlo todo, pero aún te lo recuerdo Música Música Avanzamos, bailamos, bonitos, saludos Y no la suerte Música 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 Este ritmo que tocamos, lo tocamos con sabor Para que toda la gente lo disfrute con amor Este ritmo que tocamos, lo tocamos con amor Para que todo lo baile se llame al merezador Música 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 Este ritmo que tocamos, lo tocamos con sabor Para que todo lo baile, para que todo lo baile se llame al merezador Música 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 para el señor Juan Arellano y su esposa con respeto por ahí para ellos, un saludazo grande esta noche, claro que sí, están saludando, saludando a toda la gente aquí de Tapias, nuevamente saludazos grandes, hola para mi compa Rubén Arellano, por allá para toda su familia por allá en San Diego, California ahí por aquí para su familia su hermana, su mamá, claro que sí, por ahí para su mamá, María de la Luz su hermana Rita, claro, para ellas un saludazo con todo respeto ándale pues, avanzamos por ahí con esto que nos están pidiendo a ver qué le parece, y esto para continuar bailando, suena y dice Chele le parece mucho nerviosa y yo la tengo que calmar le voy a tocar una y ahí sé que la voy a encantar está muy venenosa lo que se va a enojar le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar ah 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 La mujer se puso nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar La mujer está muy venenosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar esta cumbia y sé que la voy a encantar La mujer está muy venenosa y yo la tengo que calmar Para ti chiquita Ay saludos Saludos padre de la manzanita Saludos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!